¡Hola a todos! ¿Cómo estáis? Bueno, espero que bien. Por el título habréis visto que hoy os traigo el haul de junio, ¿vale? Las compritas que he hecho en el mes de junio, que bueno, tampoco han sido muchas, pero bueno... Va bien. Lo primero que me compré, que esto fue casi a principio de mes, fue el brillo de labio y el código de frambuesa03, ¿vale? Que es el nuevo que han traído en Mercadona, así de Deli Plus. Es el color que llevo puesto. Que es muy bonito. Y tiene así como brillito, como purpurina. La verdad es que es muy mono. Y es de la gama Glamour Enance. Y la verdad es que está muy bien, es duradero. Y la única pega que yo le pongo es que se le va para abajo, se va corriendo poco a poco. Entonces, al principio hay que ponerse encima... Encima no, debajo. Hay que ponerse debajo, se me ayuda la cabeza. Marina piensa, un momentito. Hay que ponerse, no me acuerdo. Bueno, da igual, base de maquillaje o bálsamo. Esa era la palabra. Base de maquillaje o bálsamo. Para que se fije y no se corra por aquí, porque si no se ven los pliques y queda un poquillo feo. Pero vamos bien, la verdad es que el precio de la cosa que os voy a decir, no me acuerdo. Así que tampoco lo voy a decir, pero vamos, esto menos de dos euros. Bueno, me compré también esto, que es muy imprescindible para verano, ¿vale? Que es un spray solar con factor de protección solar 15 y es transparente, ¿vale? Es así en formato flu-flu, ¿vale? Mira, voy a pulsar uno. Y huele súper bien, vamos, huele como a crema de verso de toda la vida, a crema solar. Y la verdad es que está muy bien, te lo he echado y te cubre mucho la 15. Ahí, 6, 15, 30 o 50. Yo me cogí la 15, que aunque tampoco es muy alta, pero tampoco es muy baja. Entonces, a mí está bien la 15. Y lo que me gusta es que es transparente, que no es blanco, porque yo quería una que no fuera blanquita, porque blanquita, no sé, no me da muy buena espina. Bueno, la penúltima cosa que me he comprado, bueno, la penúltima cosa que me he comprado, no. Las cosas que me he comprado han sido estas dos y esto, ¿vale? Que ahora os hablaré de él. Y aparte me han regalado una cosita que ahora os hablaré de esa cosita. Lo último que me compré es el aceite de almendras dulces, que pone aquí que es un tonificante emoliente 100% natural, ¿vale? Es de Deli Plus, ¿vale? Y cuesta, me parece, que son 2,50€. Tiene el formato así, ¿vale? Y es aceite. A ver. Es aceite y yo lo que hago es, en el disco desmaquillante, le echo un poquito y me lo pongo un ratillo encima de las pestañas. Porque así las va nutriendo y las favorece, no, favorece el crecimiento de las pestañas. Y la verdad es que está muy bien. También he oído por ahí que para el pelo va muy bien, para las puntas abiertas y eso, que hay que dejarlo un rato puesto en el pelo. Te pones la toalla en lo alto y al cabo de los 10, 15 minutos te lo quitas y te lo aclaras y se queda bastante bien. Así que no sé, yo cuando lo haga pues hablaré de él y cómo me ha ido. Y a ver que vea el tiempo, vale. Y lo último que es del mes de junio, que esto no ha sido una compra, esto ha sido un regalito de una persona en estos últimos tiempos muy especial para mí. Y bueno, es aquí, le voy a quitar el código de barra que no pegaba. Es el nuevo brillo de L'Oreal, vale. A ver si lo veréis bien. Ahí se ve un poquito mejor. El nuevo brillo de L'Oreal que es de la gama Glanshine Volumizer. Gloss Low Bullpum SH. El SH no sé qué significa. Y el código... El 6. El 6. No, no. Uh. 111 Eternal Rose. Y es muy bonito. Es rosa. Huele muy bien. Es rosa como con destellito dorado. Así muy mono. Lo ponen para que lo veáis. ¿Veis que es un color muy mono? Sí, me veis mirando por otro lado que lo estoy mirando en el espejo. Ahí, vale. Y bueno, me lo ha regalado mi amiga Laura, vale, que... vecina. Y bueno, me lo regaló así porque sí, sin haberse lo pedido ni nada. Y la verdad es que me hizo mucha ilusión porque ya sabe que a mí estas cosas me gustan mucho. Así que desde aquí, le mando un besito muy grande, que muchas gracias. Y que... Y nada, que no hace falta que le diga nada porque ya lo sabe todo. Bueno, volviendo al tema de lo que es el resumen de comprita. A ver, son estas cuatro. A ver si consigo una vista general. Sí, de anuncio. Estupendo. Son estas cuatro. Y bueno, todas me han gustado mucho. Hemos dicho menos de 2€. Esto hemos dicho, creo recordar que eran 2,50€ o 2,80€. Creo que 2,50€, pero no estoy muy segura. El... El spray solar eran... No sé si 4 o 5 y pico. El pico no lo sé. Y el... Uy, que vibro en la cámara. Y el brillito no lo sé porque ha sido un regalo. Así que bueno, no es poca cosa, pero tampoco es mucho. Y bueno, que espero que os haya gustado y que nos vemos en el siguiente vídeo, ¿vale? Un besito. Adiós. Adiós. Adiós.